Quiero referirme a este JRC 168 y los que se proponen acumular, en primer lugar también para reconocer el trabajo del magistrado Troncoso, que nos presenta como siempre un proyecto pues muy exhaustivo y sobre todo apegado a derecho. Entonces yo quiero adelantar que acompaño la propuesta que nos hace, sin embargo, bueno, quiero referirme a este asunto porque también efectivamente es muy relevante porque es otro asunto en donde estamos revisando si confirmamos o no la nulidad de la elección, pero ahora en este caso de progreso Yucatán. Y bueno, aquí hay, igual que en el anterior que hace rato comentamos, la diferencia entre el primero y segundo lugar también es muy cerrada. Son 163 votos, razón por la cual pues se hizo en su momento, se hizo el recuento total y nuevamente se hizo en el consejo distrital porque así lo establece la normativa de Yucatán y justo con base en diversas irregularidades que dice que el tribunal local detecta en las actas ilegibilidad y irregularidades en el recuento, pues es que declara la nulidad de elección, aparte que concatena causales de nulidad para casillas en específico para declarar la nulidad de elección.